Y este es tu grupo Pescadilla De ustedes Revilla No me fijas ni me mientas te lo pido por favor Simplemente con mirarte te explico no mi dolor Porque tienes un amante yo sé que esa es la verdad Esa pena me castiga cada día al despertar Amor diamante Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo con azul te quiero mucho y no te puedo compartir Yo no te puedo compartir Y desde la Universidad de la Cumbia Como la goza Martín Morales Esta aventura absurda que hoy te llena de emoción Ya todo verás que todo fue tan solo una ilusión Y al verse arrepentida a mis brazos volverás Pero ya será muy fuerte será tiempo de llorar Amor diamante Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón te quiero mucho y no te puedo compartir Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir Déjame solo corazón te quiero mucho y no te puedo compartir ¿Quién te puedo compartir? ¿Quién te puedo compartir? Amor diamante es el amor que estás tratando de vivir La barkitura es el amor que estás tratando de vivir El amor es el amor que estás tratando de vivir